Ya cantan los ruiseñores y ya se acerca de nuevo el día Y para mí todo es alegría, está contento el corazón porque me ama Y si tú me colmas de besos, oye cosita linda, y me llenas de caricia No hay malicia que me atormente, el mundo lo tengo a mis pies Y por eso soy millonario en amor, yo soy un cheque pagadero al portador Y soy feliz, bien feliz, así lo grito, mira que el mundo sepa, que se sepa, soy feliz Ya cantan los ruiseñores y ya se acerca de nuevo el día Y para mí todo es alegría, está contento el corazón porque me ama Y si tú me colmas de besos, oye cosita linda, y me llenas de caricia No hay malicia que me atormente, el mundo lo tengo a mis pies Y por eso soy millonario en amor, yo soy un cheque pagadero al portador Y soy feliz, bien feliz, así lo grito, mira que el mundo sepa, que se sepa, soy feliz Soy feliz, porque te tengo aquí, pero te mira cantan los ruiseñores Yo soy feliz, mira pa' ahí, yo tengo una negrita linda Que me cocina, que me cocina, gandenguita con maje Cosita linda, velo y va, mira cosita rica